¡Gerard! ¡Toda liada, eh! ¿Estás fos? ¿Estás fos? Porque esta fos es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Estás flipando, ¿no? ¡No, es flipando! Sí, es que no te rica a ver, ¿no? ¿Y pels camins, qué? Sí, con un tingüetor... Me parece... El globo de potente que el otro. ¡No! ¡El globo! ¡Ah! ¡Es un salabre, ya! Conobre, sí, se en va sola. Se en va sola, ¿no? ¿Uy? ¿Tens o no? Aquí hay algunas cosas. Sí. 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 ¿Tens líquido, no? Sí. Si no, tengo algo de... Queda una mica de eso. Sí, lo tiro. ¡Va, Scofy! ¡O no, no! A zero y mig. ¡O no! ¡O no! ¡Horga, Scofy! ¡Horga, Scofy! ¡Horga, Scofy! Mira, mira el gos. Mira, me arriba. Como un tío que había sido campeón de España de pujadas en costa o no sé qué, que bajas y se despeciales. Del mundo, del mundo. ¡Va, Scofi, por aquí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡¡¡V哇, Geneva!! Aquí está, aquí está, aquí está. Digo, no me caglo. eh, me quedo a ver eh abajo, abajo o no? no, no, no abajo, abajo o no? jo crec que tu tens que pujar per aquí que no pugi el Tito i el Terat eh, l'únic que pujat he sigut, tio per aquí no, de abajo no, que no has subido, maricon jo pujat i baixa de penes a veure la Gera com puja però Gera, no te la col·loquis, eh, al mig del canal a veure la Gera com 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 venga, arriba pressa, pressa racta, racda, per arriba ho Fue un soroll a pot 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 Sí, sí, para aquí, para arriba ¡Hotia, hostia! ¡Hotia, hostia! ¿Te ayudo o no? Allí están cañanados ¡Cesar! ¡Adiós! ¡Adiós!